Liguilla se vuelve distinto. Pero qué mejor prueba que enfrentar a Tigres. Es que es un partido de Liguilla ese ya. Prácticamente es 1-2, 1-2, el último partido, recuperado Piovi, con carro completo, y Tigres va a venir también a hacer lo suyo, que sabemos que luego a los equipos de Monterrey venía la capital espesa, pero bueno, va a ser un partido de Liguilla, previo a la Liguilla, por supuesto que lo van a tomar con toda la seriedad. Sin Farabelli, ¿no? Bueno. Y entendiendo que Tigres va a jugar con resultados vistos de América Toluca, que dependiendo de cómo quede eso, ellos sabrán si meten o no el acelerador para quedar en segundo. Pero si los Tigres te meten a Marcelo, te meten a Córdoba, te meten a Lainez, es un equipazo de todas maneras. Es un equipazo y además viene en plan ascendente. Golió a Tijuana, le ganó a Toluca y va a venir a ganar la Cruz Azul. ¿Te meten a Ibañez? Sí, bueno, es un equipazo. Y sacan a Guiñac y decimos, es que se va a enojar Guiñac y le va a voltear la cara al técnico. No, lo pone y mete gol. No, Tigres es un equipo de mucho cuidado, es candidato al título. Respecto a Cruz Azul, está en lo suyo, no se va a mover de su línea, van a venir a ganar el partido, van a salir a ganar el partido. Yo escucho mucho, y lo has escuchado muchas veces, Javier, que la gente no se ilusione, que la afición no se ilusione. Está bien el equipo, pero que no se ilusione. No, que se ilusionen. El aficionado tiene todo el derecho a ilusionarse, todo el derecho. Después los analistas, después los que estamos en los medios de comunicación, damos los pros y los contras, damos un panorama quizás más amplio de lo que es una liguilla y de lo que puede ser el camino de Cruz Azul rumbo al título. Pero la afición que sigue ilusionando ha sido espectacular. Tú lo has vivido muy a menudo, Javier, yendo al estadio. La presencia del público en una temporada donde se hablaba de la carencia de público, de que venía menos el público en los estadios, lo de Cruz Azul es punto y apartástico. Y la afición tiene todo el derecho a ilusionarse, y los jugadores también, y los jugadores también. Y además, tienes toda la razón porque si te ilusionas y después Cruz Azul no es campeón, al día siguiente la vida sigue, ¿no? O sea, tampoco es que la vida vaya ahí, ¿no? Aunque a los más recalcitrantes les llevará dos, tres días el poderse reponer. Bueno, sí. O una semana, o una semana, pero igual vuelve a salir el sol. Una semana. Pero afortunadamente el fútbol mexicano en ese sentido en general sigue siendo bastante civilizado. Sí, sí, sí. Las broncas se dan durante la temporada por una serie de desequilibrados, por el alcohol, pero difícilmente ves de pronto que es que la América iba a ser campeón del Cruz Azul o las chivas y en la final la pierden y que se haga una marabunta, que se haga una violencia. Afortunadamente, gracias a Dios. No es por ahí. La gente dice, bueno, no se pudo, duele mucho, duele poco. Hoy sí, sí dolería muchísimo porque es una temporada absolutamente histórica y dominante para el fútbol mexicano. O sea, estás hablando de 13 ganados de 16 partidos. Es algo sensacional. La única manera que yo entendería que les llevaría mucho más tiempo recuperarse a la afición de Cruz Azul sería si la final es otra vez contra América y te la gana América. Ahí sí, contra cualquier otro rival, dos, tres días, una semana, vamos a lo que sigue. Yo en el poco tiempo que estuve en Cruz Azul, te puedo asegurar que lo mejor que tiene Cruz Azul es la afición. Es muy fiel, muy paciente, muy exigente. Es el equipo que mejor comunión tiene, Cruz Azul. Es una afición de verdad. Y cuando hay que apoyar, ahí está. Pero tiene una explicación, Ricardo. No, claro. ¿Por qué? Lo que ha sufrido todos los años, por supuesto. O sea, es una afición que ha aprendido a seguir cada quien sus decisiones. Habrá otros como Álvaro que se hayan cambiado de equipo, ¿no? Pero te ha costado tanto trabajo de pronto tener estos momentos prolongados de éxito, de felicidad. De buen sabor. Tanto cuando el dolor se multiplica, pues te aferras más a seguir al Cruz Azul, ¿no? Sabes que, Javier, yo... Perdón, Mario. No, no, por favor, dale a Mario. Por favor, rápido. Aparte, lo que hace a Cruz Azul, la liga mexicana, es decir, la liga de México, la verdad que le da un orgullo a los que estamos viendo fútbol ver a Cruz Azul en el fútbol mexicano. En verdad que le da una novedad a esta liga. Sí, y no estoy de acuerdo con lo que dice Dionisio de que si es América, si es América. Yo estoy seguro que lo que quiere Anselmi, lo que quieren los jugadores, y lo que quiere la afición es enfrentarse a la América en la final. No, por eso, pero yo no me referí a que Cruz Azul estuviera pensando en no enfrentarlo. Yo me referí que si la final es con el América y la termina perdiendo, sí le costaría más tiempo a la afición de Cruz Azul recuperarse de una nueva derrota, una final de América, que si fuera contra cualquier otro equipo. Pues quizás unas horas más, quizás unas horas más. No, ahora más no creo. Tampoco semanas, ni meses, ni años. Ahora más no creo. Pregunta si ya se recuperaron desde 2013, 2018. No, 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 no. Depende si hay una decisión arbitral que esté en la línea. Ah, qué bueno que lo mencionas. Y que hay una decisión arbitral que sea realmente muy injusta. O depende también si Cruz Azul falla sus tres o cuatro oportunidades claras de gol y no es capaz de meterlos. Escuchamos ayer, o lo mencionamos, que decían igualito al de la final, el penal de ayer. No, no es igualito. Pero nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. El de la final no fue penal. El de ayer no es, el de la final sí. El de ayer era un penal clarísimo. El de ayer no es. No, no, no. Gracias.